Una hora después, la víctima de un tiroteo entró a una tienda de servicio rápido cerca de la calle Ayers. Esa persona, al igual que un testigo, le dieron la descripción a la policía de los dos hombres que le dispararon. Ellos fueron arrestados momentos después y una arma fue recuperada. Los hombres fueron identificados como Leonard Reina y Carlos Morenos. Ambos enfrentan cargos por asalto agravado y asalto agravado con una arma mortal.